esto es lo que está pegando en toda la ciudad de méxico claudia shenbaum y clara brugada en cada puerta se imaginan ustedes los recursos en papel bond y bueno pues ellos que hablan de la propaganda negra es lo que están difuminando aquí en la próxima elección dicen se decidirá si continuó la transformación iniciada por andrés manuel lópez obrador y millones de mexicanos en 2018 o se regresa a los gobiernos del pri y del pan con sus consabidas prácticas de corrupción y abandono de las necesidades del pueblo en especial de los más pobres que sólo los volteaban a ver y se les entregaban migajas cuando necesitaban sus votos dicen los creadores de los programas sociales convertidos en clientelas que aquí también en esta misma calle pasan muy seguido a recoger los nombres y a ver las credenciales para votar con la idea claro está de arrebatar el derecho libre al ejercicio de su voto y tratarlos como eso como clientelas dicen si gana xochit o tabuada van a seguir protegiendo a los de mero arriba y a sus familias amigos y socios los de mero arriba son los del gobierno y sus familiares los que se han hecho a punta de corrupción de múltiples propiedades que no pueden justificar con el desempeño de su trabajo y el sueldo que eso les retribuye los de mero arriba son los tres hijos mayores del presidente de la república que a punta de sus influencias han generado todo un tinglado de corrupción para saquear del erario y engordar sus propias arcas pero lo que también llama y mucho la atención es que dicen si gana xochit o tabuada pues no que claudia lleva más de 70 80 y si me apuran un poco 90 por ciento de preferencias de los votos sobre xochit galvez y cómo es posible que si gana tabuada cuando la propia clara brugada dice que va a ganar cuando ya no es la puntera de acuerdo con las preferencias electorales más recientes claudia schenbaum y clara brugada son quienes lo firman las amigas pues sí dice la raza el caso es que dicen ellos después de definir los de arriba nosotros los ciudadanos podemos también leerles a ustedes fíjense no permitamos que regresen los corruptos este país ha vivido durante los últimos cinco años los más altos grados de corrupción así dicen que los clasistas y los racistas si ellos mismos que abajo en cada uno de los comentarios en las redes sociales impelen a sus bots y a sus troles y a sus farsantes de la 4t a llamarle de todo absolutamente de todo a los opositores desde tabuada al que le dicen güerito hasta el de la voz a quien le dicen xochimilca y vaya cosas más que forma parte de su diario para inhibir el pensamiento libre aquí tienen ustedes la impresión de esta cosa que dice eso que todos los críticos son hipócritas que en realidad dejarían de recibir los adultos mayores todos estos derechos que han adquirido y que sólo se puede se puede comprobar en los periódicos en internet pero no recomiendan por supuesto las notas del universal o de reforma que aluden al clientelismo de morena menos van a recomendar a latinos al que dicen que incluso es capaz de hacer montajes para presentarse y embarrarle en la cara a claudia shambam la violencia que existe en chiapas y que ella y el presidente de la república se empeñan en negar ahí tienen entonces ustedes a este tipo de propaganda que con eso así con eso tratan ellos de persuadir a los ciudadanos esta es la alcaldía benito juárez engañándolos completamente y también tratando de coaccionar su propio voto esta es la guerra sucia esta es la basura que ellos morena están generando tanto así en este tipo de papel tan caro que vaya dinero que les cuesta como desde luego en la basura que implican campañas negras campañas que mienten y que pretenden mentirle a los ciudadanos los corruptos son justamente los de morena como ha quedado claro en distintos gobiernos de distintos estados como queda claro con la zacatecana rocío nale como queda claro con la pros la propia brugada que con 325 pesitos por ahí se hizo de una casa y ahora es socia de empresarios ligados con rené bejarano esas son las caudas de corrupción de presión y de mentiras como la que también han perpetrado allá en la delegación o ahora alcaldía tlalpan diciendo que los trabajadores perderán sus derechos si alfa gonzález es reelecta como alcalde de aquella demarcación no tienen límites para mentir no tienen límites para distorsionar los hechos no tienen límites porque en efecto quieren seguir haciendo de este país un centro en donde se diga una cosa el gobierno se haga otra porque nanay en este papelito no se habló de los altos niveles de delincuencia que hay en el país ni de la falta de medicamentos que hay en el país del miedo que hay en las distintas alcaldías en efecto por el aumento de la delincuencia organizada de la falta de medicamentos que han enriquecido a muchas de las farmacias que están aquí por estas calles porque en efecto han privatizado este enorme derecho y lo que han hecho con la falta de medicamentos en el servicio de salud pública pues es justamente privatizar ese servicio porque los doctores y los medicamentos que allá están pues son adquiridos y para eso los mexicanos dedican más del 30 por ciento de sus ingresos de ese tamaño es la impudicia de claudia shenbaum y de ese tamaño es brugada pero mienten hasta cuando se dicen amigas ya vimos los desgreñes que entre ellas mismas se dan